El presidente del Miami-Dade College, Eduardo Padrón, alcalde de Miami, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, embajadores, embásteres, autoridades, miembros del comité de dirección, patrocinadores, profesores, alumnos del Miami-Dade College, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Good afternoon, ladies and gentlemen. I cannot stress enough how happy the Queen and I are to be back in Florida, in Miami, and more so for such a special occasion. Thank you all for your warm welcome to this historic site, La Torre de la Libertad, de Miami, Miami Freedom Town. Thank you so much, Mr. President, for your kind remarks, and especially for this presidential medal, now a little bit royal, just a little bit, of which I am deeply proud for several reasons. Because of the institution granting me this honor. Because of where and when I am receiving it, and consequently, because of everything that it means to me personally and as head of state representing my country. Thanks to the entire Miami-Dade College community for this wonderful occasion and warm welcome. Indeed, I am receiving this solemn honor, kindly awarded by one of the most important and prestigious colleges in this country. In a place, our beloved Florida, which has had ties with Spain for more than half a millennium, and which is part of the very origin of the United States of America. I am receiving it within the context, as you've heard, of our first official visit as King and Queen of Spain to this great country, and after having met and exchanged views and concerns with President Obama and with the First Lady, after having talked to many prominent figures in this country about world affairs, and about relations between our two nations in every field. Two nations which are, on a daily basis, discovering and acknowledging more and more shared affinities, more and more future projects, uniting us in the effort to build together, with other friendly nations, a better world, a more secure world, a world with greater solidarity. Noteworthy among these affinities are those that undoubtedly spring from the history, that for centuries made substantial area of what is today the United States, from Alaska to Florida, from Canada to Mexico, part of Spain's dominions. The many expressions of the shared cultural heritage in which Spanish and Americans can recognize each other, all bear witness to the legacy of those centuries, and to the unfolding of many subsequent events. I am referring to the many manifestations of our culture, in the broader sense, and especially to the Spanish language, that we use both on both shores of the Atlantic Ocean, and that we share with over 20 nations worldwide, most of them in this great hemisphere of the Americas. Efectivamente, the language in which I express myself, the Spanish or the Castellano, as I like to call it in some regions of Spain and in the conjunto of Iberoamérica, could use it in more than 20 countries without any one of them, without any one of them, but it does not seem fascinating to sound like it in a country that, in a country that, in a country, as a national language, although no language has received the official treatment for all the Union throughout its history. In the case of the Miami-Dade College, the familiarity with Spanish is more than justified by the deep roots of the institution. Personalmente, me resulta muy emotivo y gratificante tener la oportunidad de dirigirme en español a un centro universitario de los Estados Unidos con más de medio siglo de historia que se ha caracterizado por su espíritu de servicio a la comunidad hispana y por dar cabida preferente a alumnos procedentes de grupos minoritarios. Por estos motivos, el Miami-Dade College es un magnífico ejemplo de servicio educativo en el seno de una comunidad que lo siente con orgullo como propio. Y ese mismo es mi sentimiento al tener la oportunidad de participar en el acto académico de apertura de este curso 2015-2016, gracias a la generosidad de las autoridades de esta comunidad universitaria. Precisamente por el origen hispano de muchos de sus responsables, por el peso del alumnado hispano y por la importancia de lo hispano en el estado de Florida, quisiera compartir y presentarles algunas reflexiones sobre la situación de nuestra lengua del español en los Estados Unidos. Con gran respeto y admiración hacia la lengua inglesa, puedo hoy sentir que el español es vivido en los Estados Unidos como parte de su ser histórico, pero sobre todo como parte sustancial de su realidad presente y como componente cardinal de su identidad futura. Expreso esta sensación desde mi percepción personal, a partir de lo que observo e interpreto en los estadounidenses, de los que hablan español y también de los que no lo hablan, y de realidades como las de California, Nuevo México, Texas, Illinois, Nueva York o, por supuesto, Florida, cuyas estadísticas en relación con las comunidades hispanas son bien conocidas. Pero mi apreciación se fundamenta también en los argumentos que arroja el debate sobre la lengua española y la identidad hispana que se está desarrollando en el seno de la sociedad estadounidense en sus vertientes intelectual, política y social. Tal debate encierra en realidad cuestiones diversas que requieren respuestas particulares. Una de las más interesantes es si puede hablarse de la existencia de un español de los Estados Unidos o si hay que tratarlo como español en los Estados Unidos. ¿Es el español algo consustancial a la realidad estadounidense expresado como de los Estados Unidos o es un elemento más sobrevenido, accesorio, como se desprendería al hablar del español en los Estados Unidos? El pasado mes de marzo tuvo lugar en Nueva York un encuentro de expertos dentro del 25 Congreso sobre el Español en los Estados Unidos. Y la conclusión fue en este punto meridiano. Debe hablarse de un español de los Estados Unidos, con su perfil propio, social y lingüístico, por historia y por presente, pero sobre todo por ser consustancial a la identidad de una parte significativa de la población estadounidense. El español nunca ha estado de paz en los Estados Unidos porque pertenece a estas tierras en la misma medida que pertenece a otros muchos pueblos de América, de África, de Asia y de Europa. Este español de los Estados Unidos, de Miami, de Los Ángeles, Chicago, Santa Fe, no es una modalidad uniforme, sino que incluye voces y expresiones muy diversas, como ocurre en cualquier otro territorio hispanohablante. Existe, al sur del país, un español patrimonial heredero del español traído por los españoles y mexicanos desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII y que casi milagrosamente ha logrado subsistir hasta la actualidad, como ha ocurrido también con el español de los isleños de Luisiana, trasladado desde las Islas Canarias en el siglo XVIII. Y junto a ese español patrimonial, se ha ido instalando desde finales del XIX el español de los inmigrantes procedentes de Puerto Rico, Cuba, México, principalmente. Todos ellos en convivencia, en proceso continuo de intercambio entre sí y con la lengua inglesa. Así es como se ha conformado el español propio de los Estados Unidos, porque sus rasgos y condiciones no solo le son propios, sino le confieren personalidad frente a las hablas hispánicas de otras latitudes. Pero el debate no concluye aceptando y valorando sin más la pertenencia del español a la sociedad estadounidense. La reflexión también interesa por el lugar que ocupa la lengua española dentro de los Estados Unidos. Y a este respecto, las conclusiones en principio ofrecen una mayor coincidencia. El español pareciera estar destinado a encontrarse y perpetuarse en la periferia de la sociedad, lejos de un centro ocupado desde hace dos siglos por el inglés. La lengua inglesa se presenta así como una respuesta natural y consecuente a la potencia asimilativa de esta sociedad norteamericana. Sin embargo, no todas las voces son unánime sobre esta cuestión. Son bastantes los sociolingüistas que hablan de un claro desplazamiento del español de la periferia al centro. Ese desplazamiento significaría que la minoría hispana está alcanzando el corazón de la sociedad estadounidense. Y se está haciendo más visible gracias al crecimiento de su nivel educativo, al vigor creativo de su cultura y a su predominio en los diversos servicios. Los hispanos se van progresivamente valorando ya no como periféricos, sino centrales. Y ello tiene su reflejo también en el uso y aprecio de la lengua española, así como el interés por aprender. Desde luego, no cabe duda de la centralidad del español en lugares como Florida, California, pero el peso hispano continúa aumentando en la mayoría de los estados de la Unión. También en el ámbito de la economía se hace patente el crecimiento. Los análisis revelan que la comunidad hispana estadounidense, considerada separadamente a efectos del estudio, constituiría la decimotercera economía mundial. El dato se presenta sin duda descontextualizado, ya que la economía hispana solo puede entenderse imbricada en la de conjunto de la Unión, pero no deja por ello de ser un dato elocuente. El poder adquisitivo de los hispanos ha crecido un 461% en los últimos 25 años, muy por encima de la media nacional o del crecimiento de otros pujantes grupos como el asiático americano. El conocido como mercado latino ha adquirido tal importancia que exige ser considerado en las decisiones comerciales más trascendentales, en términos de negocio, publicidad, mercadotecnia. Y hay que una manifestación más de la centralidad progresiva de lo hispano en las últimas décadas. Ahora bien, el lugar que le corresponde al español de los Estados Unidos no afecta solamente a su posición dentro de esta sociedad, sino que tiene también que ver con el lugar que ocupa dentro del concierto hispánico internacional. Los especialistas han señalado que el español estadounidense a menudo se percibe como periférico respecto a otras variedades de la lengua entre las que se concede una posición de centralidad a las de cada país hispánico, especialmente a las que tienen mayor proyección internacional, como son las de México, de Colombia, de Cuba, Argentina o España. Parecería que la convivencia con el inglés le restara autenticidad o legitimidad al español estadounidense, nada más lejos de la realidad. Ya no se trata solamente de apreciar que todas las modalidades del español conviven con otras lenguas en sus respectivos territorios, sino de evidenciar que en la medida en que el español centra su posición aquí, en los Estados Unidos, adquiere un mayor prestigio en el mundo. El español cobra impulso internacional por ser lengua de uso dentro de la primera potencia económica mundial, lo que se traduce en un mayor interés por estudiarlo y conocerlo. Al mismo tiempo, el español estadounidense gana prestigio como modalidad perteneciente al amplio abanico hispánico, al ser utilizada en infinidad de productos, especialmente de comunicación, por parte de los profesionales hispanos más y mejor cualificados con el paso del tiempo. Finalmente, dentro del gran debate actual sobre el devenir de la comunidad hispana, se plantea con enorme fuerza e insistencia la pregunta, una pregunta que inquieta a hispanos y a no hispanos, y cuya respuesta afecta al futuro social de este gran país. La cuestión, naturalmente, se refiere a cuál debe ser el futuro de la lengua española en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Está el español condenado a la asimilación experimentada por otras lenguas como el alemán, el francés o el italiano? ¿O está destinado, por el contrario, a convertirse en una lengua alternante en el uso con el inglés en el seno de una gran comunidad bilingüe? Probablemente no sean estas las únicas alternativas, pero sirven al menos para identificar los límites de un gran escenario social abierto y difuso. Parece evidente que el futuro idiomático de los Estados Unidos se orientará por donde los propios estadounidenses, incluidas sus grandes minorías, deseen. En todo caso, los análisis apuntan necesariamente a un sector de la población que habrá de elegirse en protagonista de ese incierto futuro. Pienso en los niños del presente, pienso en los adultos del futuro. Por un lado, los niños no hispanos, a la hora de estudiar una segunda lengua, parecen claramente inclinados a aprender el español. Pero ¿qué ocurrirá con los niños hispanos? Sobre todo los de tercera y cuarta generación. ¿Conocerán el español? ¿Lo mantendrán sus familias cuando el arraigo aquí en los Estados Unidos sea definitivo? Si recubrimos una vez más a los expertos, observamos que ahí es donde radica una buena parte de la cuestión hispana. En el perfil lingüístico identitario de los descendientes de hispanos en su tercera o cuarta generación, así como en la utilidad que estas generaciones descubran en el uso de la lengua. Si la transmisión entre generaciones de la lengua se muestra como aspecto clave, habría que saber qué factores son los que facilitan esa transmisión y cuáles son los que la interrumpen. Los estudios elaborados al respecto, incluidos los publicados por el Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, apuntan a dos factores como fundamentales. El uso del español dentro de las familias hispanohablantes y su presencia en la escuela. Si las familias hispanas dejan de hablarles a sus hijos y nietos en español, si las escuelas arrinconaran a la lengua española, su suerte dependería exclusivamente de la intensidad y volubilidad de los flujos migratorios, lo que no garantizaría su futuro como lengua de la sociedad estadounidense. La familia y la escuela son, en consecuencia, los dominios que más hay que cuidar, si se considera que la lengua española merece continuar siendo, en el largo plazo, una lengua útil y estable dentro de los Estados Unidos. Las familias hispanas deberían tener motivos para sentirse orgullosas de mantener el español como lengua de identidad, como elemento enriquecedor de la vida comunitaria y de la vida profesional y personal de cada hispano, por supuesto en convivencia con la lengua inglesa. Las escuelas habrían de asumir la importancia de dotar a sus estudiantes de un instrumento lingüístico de alcance internacional, como el español, que reportará indudables beneficios a los adultos del futuro, pues su conocimiento les permitirá un mejor desarrollo personal y una más fácil identificación con las comunidades hispanas dentro y fuera de los Estados Unidos. Por ese motivo son tan importantes los centenares de programas de enseñanza dual, bilingüe, que ya existen y que merecen ser objetos de una mayor atención. Debemos, en cualquier caso, tener presente que el futuro de la lengua no viene condicionado solamente por su uso en interacciones cara a cara, sino por su presencia en el ámbito de las tecnologías. Aquí es el inglés el que ocupa un espacio privilegiado por mérito de las sociedades anglófonas que han sabido invertir en investigación y desarrollo. Pues el español cuenta en este terreno con una importante presencia subsidiaria gracias sobre todo al peso de un contingente mundial de más de 500 millones de hispanohablantes y también a su crecimiento, tanto vegetativo como en bienestar, formación y desarrollo económico. La propia comunidad hispana estadounidense es una gran consumidora de tecnologías de la comunicación. Los hispanos están entre los grupos sociales que consumen más Internet en los Estados Unidos, al tiempo que utilizan más sus teléfonos celulares para conectarse a Internet que otros grandes grupos demográficos. La lengua española debe estar presente, por tanto, en el desarrollo de cualquier tecnología aquí en los Estados Unidos. Pero, sobre todo, debemos esforzarnos para que dé el salto que supone pasar de ser una lengua de consumidores a una lengua implicada en la creación de tecnología, así como en la investigación y en la formación que se practica desde las escuelas y las universidades. Llega el momento de concluir. Acabo de aludir a la lengua española como instrumento lingüístico de alcance internacional. Y es que el español de los Estados Unidos no puede entenderse como una variedad autónoma, al servicio exclusivo de una comunidad interior y aislada de otros pueblos con una historia común, sino como una manifestación de una lengua internacional enriquecida por un sinfín de modalidades y acentos de la América del Norte y del Sur, del Caribe y de África, de Europa y del Pacífico. La homogeneidad y, a la vez, la multiplicidad de voces son la base de la riqueza del español y también de su proyección internacional. Ninguna de esas voces sobra, ninguna de esas voces es menor. Los acentos hispanos estadounidenses son tan válidos y legítimos como los de España o los de Chile. Por cierto, que al mencionar Chile quisiera mandar un mensaje de apoyo y solidaridad por el último terremoto acalicido ayer. Que ningún estadounidense deje de hablar español por la peculiaridad de su acento, porque peculiares somos todos. Cada uno de nosotros tiene su propio acento aprendido de nuestras familias, de nuestros entornos. Y de él podemos sentirnos orgullosos, como se sienten los colombianos o los cubanos del suyo. Y como orgullosos deben sentirse los miamenses, los angelinos, de su propio acento. Los españoles en los Estados Unidos tienen muchas razones para sentir orgulloso. Y una de ellas es de tener el privilegio y el privilegio de dos culturas globales. Nuestro año será el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Y no puedo imaginar un mejor tributo a ambos figuras de los que no saben and enjoy both their languages. In 1994, Cuban-America professor Gustavo Pérez Pismat said that in Miami Spanish there was a word for someone who spoke neither Spanish nor English properly. If someone who speaks two languages is called bilingual, the one who feels comfortable in neither is called no-lingual. The idea is that a no-lingual is someone who treats their mother tongue like a foreign language and the foreign tongue like the other language. All of us together could make it possible for these no-linguals not to feel deprived of a cultural heritage since their situation between two languages gives them access to two infinitely rich worlds, those of Miguel de Cervantes and William Shakespeare. En un lejano mes de mayo de 1590, Miguel de Cervantes quiso trasladarse a América, a las Indias, pero no lo logró. ¿Quién sabe que habría sido del Quijote si lo hubiera logrado? Pero sí viajó a América a su gran obra, una vez publicada en 1605, la primera parte. Sus primeros destinos fueron las tierras del Perú y de México, pero acabaría alcanzando hasta el último rincón del continente. Cervantes ni viajó a América ni tuvo descendencia americana, pero nos dejó un legado cultural que pertenece a toda la humanidad y muy singularmente a los que hablamos español, nativos o no nativos. Todos hemos recibido ese legado de Cervantes que puede ser reproducido mediante infinidad de acentos en los que nos reconocemos como herederos de una cultura con un esplendoroso pasado y un esperanzador futuro. A cultura, and yes, I'm finishing, there is that the United States and Spain share with more than 20 countries in the Americas and around the world and which is called to contribute to building an international community that is more integrated and more united with a greater spirit of diversity and solidarity. Muchas gracias. Thank you very much and have a great year. Thank you.